Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marchar Ahora que ando contento, porque ando como quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver Saludos para toda la gente en casita Los nuevos de Nuevo León Yo soy un poco ladino, pero me gusta en tu modo Acércate más conmigo, que al cabo el mundo es de todos Voy a quedar contigo, hasta la hora de que cierre Después tú te vas conmigo, a ver dónde más nos quieres Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver Claro que sí, por ahí De los temas, claro que sí, de los temas del recuerdo